Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart y les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que hay por aquí. No puede ser, chicas, miren, hay unas buenísimas liquidaciones. Recuerden que las liquidaciones sí puede que varien de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con mucho, mucho gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes se encuentren en su tienda. No olviden suscribirse al canal, chicas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Ay, no puede ser. Mira que estoy haciendo otra sedición. Y mucho menos para regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, miren, este producto está en liquidación. Precio regular de $49.74 ahorita está por tan solo $23.50. Es producto de Mainstays. Está excelente. También está como este, que su precio regular es de $78.00. Ahorita está por tan solo $37.00. Es como este. Voy a tratar de mostrarles los códigos de barra para que ustedes escaneen con su aplicación de Walmart. A ver si es que en su locación también están por ese precio. Miren, están como estos, que estos son calentadores. Estos están muy, muy bien. Precio regular de esto, chicas, no lo van a creer. Yo y mi esposo ya llevamos uno porque, miren, de $147.00 están por tan solo $58.00. Este producto está excelente de precio. Ahí está el código de barra. Teníamos ganas de uno como estos, pero obviamente no lo íbamos a estar comprando a precio regular. Entonces, está excelente de precio ya. Ahora sí no lo llevamos. Miren, está como aquel, aquel, que su precio regular es de $147.00. Ahorita está por tan solo $58.00. Ese está bien, bien bonito, chicas. Me gustó ese. Y también las sombrillas. Hay muchas sombrillas en liquidación. Ya están más baratas. Estas yo se las había compartido hace como dos semanas. Aunque por ahí una señora que creo que no tiene que hacer para estar criticando me dijo que por esta clase de videos que yo pongo, supuestamente los productos ya no bajan más. Pues para su información, señora, aquí está, que los productos ya están más baratos. Yo trato de compartirles lo mejor que yo puedo para que ustedes ahorren, pero si a usted no le gusta, no le parece, pues bueno, bye bye. Entonces, miren, están como las sombrillas, que su precio regular de estas es de $29.97. Ahorita están por tan solo $19.50. Es como esa roja. También está como esta, que su precio regular es de $30.77. Esta tiene menos descuentos. Está por $26.50. Están como estas, que estas me gustaron mucho el precio. Miren, así es como se ven. Lo que me gusta es que las puedes mover tú también para donde tú quieras. Estas están excelentes, chicas. Precio regular de $29.97. Y miren nomás qué grande ahorro, chicas. Déjenme le levanto aquí para que ustedes puedan ver. Para que vean bien ahí. Se está levantando la etiqueta. Miren, de su precio regular de $29.97 están por tan solo $11.50. Son estas. Precio buenísimo, chicas, buenísimo. Están como estas, que son las rojas. Estas, que su precio regular es de $44.77. Ahorita están por $29.50. Ya que ustedes van a escoger lo que a ustedes más les guste. Las liquidaciones van a variar, chicas. Eso sí les digo. Las liquidaciones varían de tienda a tienda según lo que haya en su tienda. Ay, no puede ser. Aquí había un tapete de $17.00 de $34.00. No puede ser. Ya se lo llevaron. Y de este lado, miren, hay muchas liquidaciones. Los cojines para los juegos de patio están bien, bien baratos, chicas. Entonces, ahorita, miren, qué hermosura de precio. De $5.00 están por tan solo $2.50. Están como en este color. Hay también, miren este, qué bonito. Este está bien, bien bonito. Y miren, está de la parte de atrás así. Y este cuesta de $14.97. Está por $14.47. Está por $5.50. Está también como este. Estos están bien, bien bonitos. $14.47 por $5.50. Ay, por este. Este no sé cuánto. No tiene precio. Está como este. Ay, miren este, qué bonito. Relax. Miren, así es como se ven. $14.47 por $5.50. Hay como estos bien baratos, miren. $2.50. De su precio regular de $5.00 son estos. Estos no tienen nada de dibujo. ¿Qué pasa con estos? No, estos no tienen nada. Están estos. Miren qué bonitos. Miren qué bonitos están estos. $2.50 solamente, chicas. $2.50. También, ay, miren acá. En esta parte, este de la mariposa, de $5.00. Está por $2.50. Son como estos. Este de los limones, también $2.50 de $5.00. Hay muchísimos aquí en mi tienda para escoger. Como les digo, las liquidaciones van a variar. Y miren, de este lado, hay productos para tapar los asadores. Este que su precio regular es de $49.97. Ahorita está por tan solo $29.50. Es como este de esa marca. Está como este que su precio regular es de $54.00. Ahorita está por $32.00. Ese tiene buen ahorro también. Y miren estos. Es que aquí ya la medida es diferente. Ya ustedes tienen que buscar el que ustedes necesiten. Este de $60.00 está por $36.00. Es como este para esa clase de asadores. Está como este. De $55.00 está por $44.00. Y también, déjenme ver. Este que es un tapete para cuando estamos asando la carnita. Miren, de $39.97 está por $23.50. Es como este. Aquí hay muchos sazonadores en especial también. No tienen mucho descuento. Miren, de $4.97, $2.50. De $4.97, $3.50. Esos no tienen tanto descuento. Pero si a ustedes los necesitan y les gustan, pues ya pueden aprovechar. También está como este juego que trae las espátulas. Y todo para la carnita de $9.88.00. Está por $5.50. Están muy bien. Y este que es. Ay, que para pizza dice. Pizza Kit. De $3.99.97 está por $23.50. Ofertones buenísimos. Están las pinzas para la carne. $0.50. ¡Oh, my gosh! Miren, este set está muy, muy bien. ¿Qué es esto? Déjenme checar. Ay, es para la pizza. Este está por $9.50 de $19.50. Está excelente, chicas. Excelente, excelente. Estas espátulas de $21.97 por $17.50. De $14.97 por $11.50. Hay que pasar a checar, chicas, porque hay mucha, mucha liquidación. Y pues, bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.